Hoy también se cierra la presentación de listas para los cargos nacionales. En el caso nuestro, para senadores y para diputados nacionales. Pero estén tranquilos. Le digo a todos los hermoseños, piensen como nosotros o no. Que no se vayan a preocupar quiénes van a ser. Porque quienes vayan ahí van a representar un modelo, un proyecto. Un proyecto que hace mucho tiempo lo venimos construyendo entre todos. Solamente quiero pedirles que ustedes tengan la sabiduría de que hoy más que nunca necesitamos tener más representantes a nivel nacional para defender los derechos de los formoseños, para defender los derechos de los argentinos. Y este, nosotros que somos de un movimiento profundamente nacional, popular, humanista, cristiano y democrático. Por eso vengo a pedirles que reflexionen y no duden en estas elecciones nuevamente depositar su confianza en los representantes que van a representar, más allá de la redundancia, a este proyecto y a este movimiento. Gracias.